Hola, buenas tardes chicos, chicas, ¿cómo estamos? Bueno, os vengo a hablar de un tema, naturalmente de estética de estética, no, de estética, de tética no, porque yo la verdad si me veis por aquí el escote, bueno sabéis que yo siempre recomiendo masajes para combatir las arrugas de hecho os dejaré por aquí, ya os dije en una ocasión todos mis masajes, aquí, os lo voy a poner aquí los masajes que hago yo nocturnos, estoy utilizando muchísimo manteca de calité, estoy utilizando incluso aceite de rosa mosqueta no mezclo con Nivea, bueno, total, quería enseñaros una cosa más que nada, porque, veamos esto es para que se vea, porque la fotografía está la sensación de que se puede hacer Photoshop, aquí, como no se puede hacer Photoshop vamos a ver fijaros en las marcadas, por ejemplo las patas de gallo yo prácticamente, si me río pues algunas si me marcaré pero gracias a los masajes que me hago faciales, he conseguido levantar bastante el párpado bastante y aparte os quería enseñar un truco de cómo rasgar los ojos sin maquillaje veamos yo solamente llevo máscara de pestañas única y exclusivamente así que yo lo que hago esto no lo he visto en ningún sitio pero me está dando resultados porque debo platicar por la noche es colocarme durante yo ahora mismo llevo no llevo llevo cacao bueno, brillo de labios de color rosa y ya está aunque la cámara come bastante el color pero me da igual mirad yo durante cuando ya estoy maquillada que ya me he echado la máscara de pestañas y demás aunque yo aquí voy a hacer el vídeo un poquito en este trozo un poco rápido si tenéis tiempo durante aproximadamente unos 15 minutos que podéis incluso repetirlo durante el día el tiempo que queráis hay algo que me está yendo fenomenal veamos yo llevo la máscara de pestañas naturalmente yo me coloco aquí los dedos justo en la zona donde donde os digo aquí que está lo que son el es donde más se provocan las patas de gallo y aparte quiero curvar y levantar mis pestañas ¿vale? entonces yo este resultado esto os lo voy a hacer en la cámara la voy a acelerar de rápido para que lo veáis sin hablar para que veáis el resultado lo voy a acelerar pero más que nada para que como voy a estar así durante 15 minutos de grabación o 10 minutos lo veréis más que nada lo veréis seguramente muy rápidamente en cámara rápida pero veréis el resultado bueno ahora ya he puesto la cámara en ha transcurrido este tiempo veréis que el ojo se rasga ahora tengo un poco rojo de haberme presionado el ojo queda más rasgado lo que es totalmente si dais cuenta se levanta más la ceja el ojo queda más rasgado y las pestañas a ver si puedo acercar la cámara o me acerco yo la pestaña queda más curvada es decir he mantenido mis dedos así puestos cerrados así durante 15 minutos estirando del ojo hacia afuera o sea tenéis que intentar en la medida de lo posible forzar que el ojo es decir cuando os ponéis los dedos así intentar que forzar el ojo es decir como si tirase hacia hacia atrás o sea esto llevándolo para atrás ¿vale? durante y con una presión que lo que se consigue es rasgar el ojo en mantener las pestañas más curvadas y que las líneas de expresión de aquí y el levantamiento de párpados resulten para mí entonces noto que mi párpado se me levanta claro esto es hay que hacerlo constantemente porque si no es como una especie como si te pusieras algo una especie como de lifting o algo así es dura a lo mejor dentro de 6 horas esto tiende a coger ya otra vez a bajarse pero yo puedo hacer la diferencia de esto de aquí el rasgado del ojo la marca de la bata de gallo y demás y la verdad me funciona genial bueno pues así que chicas chicos espero que os haya gustado este tip ponerlo en práctica y hacer los masajes sobre todo bueno los masajes contra las arrugas valen tanto para chicos como para chicas venga hasta otro momentito que me está costando de subir los vídeos una barbaridad no sé que le pasa venga un besito un besito un besito un besito y un besito